Guantanamera Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Música Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera 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 Guantanamera